sola, ya viajaba solita pero cuando se inició el set, Tati vino a hablar conmigo y Lorena que necesitaban unos chicos, que por qué los íbamos a tener en la casa sin hacer nada, en una palabra si bien ella se defiende sola en todo, pero tenía que tener otra cosa un esparcimiento o algo, la verdad que fue grandioso y la sociabilización de ella con los otros chicos fue instantánea aparte ella, a los chiquitos que los vencillos de rueda o los chiquitos por ejemplo que no se alimentan normalmente ella va y los ayuda, son mis chiquitos mamá eso es lo que siempre me dicen cumple un rol maternal eso mismo y está prácticamente todo el día en el set? claro, de las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde ahí tienen todas las atenciones desayuno, almuerzo, merienda después tienen equinoterapia, pileta y después todas las otras cosas que tienen con las chicas en distintos horarios y distintos días pensaba, corríganme si estoy yo, pero pensaba que también para la familia, la creación del set es descansar en sus espaldas en otras, gente que también le brinda una atención por supuesto de la masa adecuada que hay para la persona discapacitada es así porque antes digo, la demanda del discapacitado con la familia es constante es constante obviamente desde que levantan a la mañana hasta a la noche claro espontantemente claro y en el caso de Edgar, ¿cómo fue esta historia? bueno, la historia es muy similar a la de Bettina porque también fue uno de los primeros chicos que ingresó al set también estábamos en la misma situación digamos, él era un chico que iba a la escuela especial 2040 y también llegó su momento en que no tenía otro lugar así que bueno, enseguida respondimos a la convocatoria de Tati cuando nos fue a llamar y de ahí está sí, los cambios son increíbles o sea, yo creo que no podría estar en la situación en la que él se encuentra si no haber ido ahí claro y encontró inmediatamente pares claro, exactamente y chicos que si bien ya se venían conociendo de muchos años porque también fueron a los 2040 y bueno, todo ese pero bien, bien o sea, es una salida importante sí y me asombra mucho que digo los chicos están contenidos de lunes a viernes pero los sábados los vemos allí en un bar que algunas veces juntos tomando una coca sí, sí sí, sí tiene su salida y eso es increíble porque vos sabés que eso le da la posibilidad a ellos que están integrados a la sociedad general e independizarse también claro, sí, por supuesto la última que les hago como familiares ¿y cómo somos nosotros como sociedad con el chico discapacitado? bueno, me parece que hay mucha aceptación ahora de estos chicos mucho más que antes si bien siempre hay alguien que los discrimina un poquito pero se van adaptando de a poquito hay mucha gente yo creo que cuesta, cuesta, ¿no es cierto? como todo pero hay algo que es muy importante mientras hagamos todo este tipo de cosas mientras nos demos a conocer todo el tiempo mientras no bajemos la guardia las cosas van a ir cambiando cada día más yo creo que ellos ya se sienten también más aceptados porque es como que al principio les costaba la salida y ahora están como... ellos se dan cuenta, Freddy ellos se dan cuenta, Freddy cuando una persona los acepta cuando una persona no los acepta sí, se dan cuenta es que tienen percepción, sentido común sí, estos chicos no tienen maldad para nada seguro para nada, Freddy ¿qué le pasó a usted cuando, al momento de nacer le dijeron, Betina tiene síndrome de edad? bueno, fue un dolor muy grande qué sé yo, pero te digo, Freddy que yo, antes de tener a Betina cuando yo veía un chico con síndrome de edad o una persona ya mayor es como que yo sentía algo dentro mío y tengo una nena con síndrome de edad es poquito, pero tiene síndrome de edad gracias a Dios se defiende sola en todo porque se defiende sola en todo ¿le dijeron que iban a venir a la radio o no? sí, le dije, ay no, mami ¿Edgardo? no, sí bien a un tiempo